y what will qué semana más loca en cuestión de días y horas pum todo se fue al carajo todo cosas increíbles en el mundo están pasando como lo de Argentina, etc, etc pero lo que nos atañe el día de hoy es la pregunta que todo mundo me hace Bitcoin se está cayendo, qué vamos a hacer este es el momento el momento más zen de todos así que primero que nada por qué se cayó Bitcoin y todo apunta a dos factores el primero es que SpaceX de Elon Musk vendió Bitcoin así como Tesla vendió un poco de su Bitcoin para salir en ganancias y no sé qué reporten SpaceX tuvo que vender un poco de su Bitcoin pero fue digamos no anunciado si anunciado o sea anunciado después de que sucedió entonces o sea no es reciente pues la venta pero eso eso creó incertidumbre pero esto no es tan grande esto no hubiera tirado a Bitcoin de 30 a 25 en este preciso instante cada vez que estoy hablando en Bitcoin está en 25 mil entre 25 y 26 mil o sea entre 25 mil 999 y 26 mil ok estaba ayer o antier en 30 bueno no en 30 en 29 o sea perdió 3 mil 4 mil dólares en cuestión de no más de 48 horas ok eso no hubiera pasado nada más de que Elon vendió poquito Bitcoin de SpaceX que pues necesitaba vender Bitcoin ok entonces eso no no es nada más por eso obviamente Bitcoin se llevó no es nada más Bitcoin a quien le está pasando eso es lo que voy porque ajá si todas las demás criptos pues si como que no están tan bien excepto Cardano Cardano siempre aprovecha este tipo de momentos siempre pero este no es lo único que está pasando es la la segunda noticia es tal vez más importante si si es más importante que Elon vendiendo su Bitcoin de SpaceX entonces como su empresa de de adolescente que siempre quiso tener esto es lo importante Evergrande el gigante inmobiliario chino se declara en bancarrota en Estados Unidos y va a pedir la 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 protección de chapter chapter 15 es si 15 entonces esto es lo que verdaderamente está cimbrándolo todo no nada más a Bitcoin a Bitcoin porque si si ven si ven si ven aquí aquí está Bitcoin si caído aquí wow y los futuros este avalan el resultado de Bitcoin de hecho lo ponen arriba pero si ven a todos los demás también están caídos aquí está la bolsa mexicana bueno el Dow el Dow Jones ahí la lleva el Nasdaq caído también el SP500 adiós también entonces no nada más es Bitcoin Bitcoin es el que estamos viendo porque es el más líquido de todos estos que están aquí saben pero Evergrande como les dije en un video hace ya ni me acuerdo hace cuánto les dije de Evergrande es una es una es una catástrofe esperando a pasar y aparentemente está sucediendo con Chapter 15 van a tener van a no pagar a sus acreedores internacionales a a los dueños de su deuda internacional entonces pues se va a poner bueno porque es gigantesco en China lo saben entonces todas estas señales primero que nada este solo quieren decir una cosa si no le pegaste al Dollar Cost Average desde hace ya mucho tiempo esto si te alarma oh no cuantos miles de dólares no mientras que con Dollar Cost Average ahorita estás pensando en ok se está cayendo se está cayendo se está poniendo de oferta tengo la posibilidad de comprar más Bitcoin barato o que se está haciendo mientras más barato se haga puedo comprar más no puedo creer que en este video se me olvidó decir desde el inicio esto no es asesoría financiera esto es nuestro viaje por el mercado y ahorita el viaje es una montaña rusa de emociones hacia abajo que nadie debe de este confiarse de nada todo lo que está pasando en este instante todo 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 es un riesgo máximo si está si 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 el dinero está fuera de Dollar Cost Average si ya compraste tu ración de Bitcoin de Dollar Cost Average esta noticia te vale tanto madre es como de ah ok si eso quiere decir que durante un cierto tiempo voy a comprar el Bitcoin ahora más barato listo ya es como si Apple se cae 10 dólares y lo sigues comprando no 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 es algo que que te preocupes o no ninguna alarma o nada de nada entonces esta onda de 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 Evergrande en lo personal considero que en el particular caso de Bitcoin recuerden esta onda que se ha estado diciendo mucho en internet últimamente de que a Bitcoin no le importa la economía ni las reglas de la economía ni nada de nada pues bueno este caso en particular parece una ventana para agarrar y decir ok voy a a a comprar el el bajón a Buy The Deep porque aparentemente las tonterías de todos estos como Evergrande y no se quienes más y Elon pues me están haciendo una 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 ventanita en la que ok el dollar cost average no se detiene nunca eso lo damos por sentado pero si puedes agarrar y decir que es lo que yo voy a hacer justamente cada que baje x cantidad voy a poner otro dólar pum y por dólar entiéndase la cantidad que cada quien se pueda dar el lujo de perder saben y otra cosa estando estando desde México hay algo muy importante que es el superpeso en este momento el superpeso no 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 este no entiende de tu opinión política solo entiende de cuánto más dólares o cuánto más bitcoin o cuánto más acciones o cuánto más assets financieros puedo comprar con ese superpeso es lo único que importa en este show las opiniones políticas son para los shorts y para los demás shows pero en este es solamente eso si en efecto afecta en un tu portafolio está un poco más caído o en negativo gracias al superpeso porque hace que todo pues tenga un valor diferente y tu portafolio por lo tanto también y sea a la baja porque el peso le gana a tu portafolio que está en acciones gringas etc etc pero al momento de comprar esas mismas acciones gringas o bitcoin es otra historia y si es un momento de aprovechar ok tengo mis superpesos que ahora hacen cosas que antes no hacían en este específico y particular caso nada más en este que puedo hacer con ellos que me beneficie a mí como individual en este mercado tan loco y cambiante etc etc pues bueno esta es una de esas esta es completamente una de esas y pues sabemos que el peso por ser tan líquido te permite transacciones de muy poquitos muy muy poquitos entonces el dollar cost a ver hace digamos no más bien agarrar un pedacito ínfimo y tratar de arriesgarlo se hace digamos un poquito más barato entre comillas y entonces si puedes entrarle a a bitcoin con el mínimo que te pide una plataforma que te permite usar pesos que sin duda debe ser menos de un dólar entonces puta puedes ir comprando la caída muy 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 baratamente y este obviamente este es el momento más zen de todos porque vas a estarle metiendo dinero y vas a verlo caer oh no bitcoin se sigue cayendo ayuda ayuda porque lo de el grande no va a parar todavía apenas empieza entonces puede llevar a bitcoin hasta los 20 ahorita está en 25 ahí medio que aguant medio es más vamos a verlo en este momento miren 25.900 ya 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 se aleja cada vez más de los 26.000 entonces y como lo de ver grande apenas comienzan todavía puede todavía tiene más espacio para caer más y más entonces se necesitan nervios de acero y justo eso es lo que construye el costa obviamente cada vez te vas enterando menos el precio menos que las noticias te lo digan y mira lo que pasó con bitcoin y no no pero mientras más no se va a caer forever y ya lo lo vimos hace unos meses en 20 en 10 y cosas 10 y no sé cuánto entonces es este es nada más sujetarse muy duro y pues no ver el precio y decir bueno pues ahí te va y wow mientras tanto las altcoins que se caen como ustedes saben las altcoins nada más son un medio para conseguir más bitcoin no son no son este ah y mira la bolsa mexicana le acabo de dar la vuelta vamos si se puede eso quiere decir que este no siempre la ventana va a estar abierta saben entonces mira se le acaba de cerrar la ventana al Dow Jones justo justo mientras estamos grabando aquí estamos viendo cómo se debaten entre arriba y abajo entre verde y rojo eso es un es un by the deep pues ahí se ve luego luego nada más que como les digo necesitas los nervios de acero el zen de no perder la calma mientras todo se va al carajo porque tienes la certeza no nada más matemática como en el caso de bitcoin sino psicológica del mercado como en el caso de bitcoin de que pues es un bajón normal de los mercados que suceden lo mismo le pasa al Dow Jones o a la bolsa mexicana o al sp500 reaccionan a esto sí porque la gente tiene que sacar su dinero y resolver los problemas que les generó la caída de ver grande pero no es que Apple ya está derrotado o el sp500 está derrotado no es nada más la gente sacando dinero para resolver problemas eventual va a haber otras personas que lo van a meter ¿saben? entonces es el zen de la paciencia sentarte a esperar y ver el pánico enfrente de ti mientras sucede y una vez que haya pasado entonces puedes cosechar de todos los demás ok esta noticia está la vamos a seguir toda la vida obviamente pero es todo por hoy nos vemos a la próxima suscribirse compartir comentar visitar el sitio visitar las redes suscribirse a las redes poner el sitio en tus favoritos entrar a cada rato etc etc muchas gracias bye